Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy continuamos con la aventura de Far Cry 3 En el último capítulo habíamos rescatado a la última fémina del grupo, ¿sabes? Porque nuestro... 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 nuestro Jason, ¿sabes? Quiere estar muy bien acompañado y prefiere salvar a la chica antes que... Antes que a los amigos, claro, por supuesto Vamos a mirar el mapa a ver a dónde nos tenemos que dirigir Porque nos habían pedido que buscáramos una cabeza, ¿qué? Una cabeza tractor o algo así Es que ya no me acuerdo ¿Dónde está el mapa? No aparece por aquí, ¿no? Entonces... Me tiro al agua Y tendríamos... vamos a abrir esto Eh... ¿a dónde quiere que lleguemos nosotros? La misión decía que aquí... Vale, tenemos que buscar por aquí La cabeza... lo que sea Lo que nos haya pedido la chica Que parece ser que maneja bastante el rollo de... Aquí está Esto es lo que parece Cabeza motriz Vale Lleva la cabeza motriz a Daisy Nosotros se la llevamos Y Daisy Va a ser la que nos va a sacar de la isla Con este cacho pedazo de barco ¿Sabes? Que estamos viendo aquí Vamos a ver, Daisy Daisy, 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 Daisy Ahí está ¡Eh! ¡Eh! ¡La encontraste! ¡Claro! Ya que la estás llevando Engánchala ¿Dónde? ¿Me quieres decir por qué no haces tú esto? Estoy cebando el arrancado ¿De qué acabas de inventar? ¿Has acabado ya? ¡Casi! ¡Y ya está! ¡Sí! ¡Olé! Ya seguimos nosotras Tendrías que hablar con Lisa antes de irte Ya me puedo ir, ¿no? Perfecto Lleva la cabeza... Perfecto, perfecto ¡Lisa! ¿Cuño? Esta se ha tomado pirula, ¿eh? Cada noche sueño que estoy en Hollywood Pero me despierto aquí Siento que te hayas perdido el rodaje No es culpa tuya Yo no insistí para que volviéramos a casa Lo importante es que estamos a salvo Pero tú me has salvado Estoy aquí por ti Lo que necesitamos es un plan Vale Encontraré a Riley y a los demás Tú quédate aquí y ayuda a Daisy con el barco Pero si casi nos matan al huir Lisa, yo me encargo Tranquila Que me refiero a que yo me encargo de que nos maten ¿Sabes? A ver si la lloro Completa Siempre ocupado Ya verás tú Venga, sal de la cueva Salimos de la cueva Más mil de experiencia Daisy Lee Vamos a obtener más Ya tenemos más información de Daisy Dennis Hola Jason He estado intentando localizarte ¿Qué ha pasado? Bas me capturó Escapé con Lisa Pero todavía quiero de más No soy lo bastante fuerte Para rescatarlos Necesitas el poder Para derrotar a Bas Yo no puedo ofrecerte esa fuerza Pero hay alguien que sí Citra ¿Estás preparado? Citra era La hermana Citra es la líder de nuestra gente Puede guiarte al centro Revelará Tu verdadero poder Su templo está en la jungla Me reúnen Ah, perdón, perdón Las puertas Muy bien Vale Citra era la hermana, ¿no? Era Era la hermana de De nuestro colega ¿Verdad que sí? Del loco Del loco psicópata ¿Dónde está? ¿Dónde está la misión? ¿Ha dicho que volvamos a lo mejor al poblado o qué? Pues que yo ya no sé Ni cómo mirar el mapa ¿Dónde ha dicho? ¿Dónde ha dicho que teníamos que ir? Sal de la cueva Eso ya está hecho Vale Parece que es por allí Explora la isla O habla con Citra cuando estés listo Para un nuevo objetivo Estoy listo Pero ¿Dónde está? Aquí Vale, vale, vale Aquí está Citra Vale, la entrada del templo Vale, bien El plan que vamos a hacer Va a ser el siguiente Para esta misión Va a ser Ir A este campamento No Sí, no No Ciervo Quiero ciervo Quiero matar Ciervo Dos ciervos Para ser más exactos Vale, bien Entonces Pues lo vamos a tener Muy fácil Porque vamos a ir A esta zona de aquí Que estoy viendo Que tenemos dos ciervos Cogemos los dos ciervos Mejoramos la bolsa Nos vamos aquí Nos cargamos a este A este campamento Nos reforzamos aquí En este campamento Cogemos el arco Del arco Nos vamos A esta torre de radio Y yo creo que eso Eso va a ser Un capítulo Este capítulo Va a ser un poquito De relleno Pero yo creo que Vamos a hacer eso Vamos a cazar Eso es lo primero De todo Vamos a cazar Eh, vamos a ver Tenemos un coche Por ahí No, teníamos El ala delta Por aquí, ¿verdad? ¿O no? Mal no recuerdo Este hombre Tenía un ala Una ala delta Por aquí Escondida Eh, aquí Sí Perfecto Mira Y está bien posicionada Para que nos lleve Al lugar donde nosotros queremos Muy bien, muy bien, muy bien Ahora, ala delta Coge y déjate llevar por el aire Hacia arriba Tenemos que llegar Al cuadradito ese Tenemos que llegar Al cuadrado Tío Citra era la hermana La verdad es que Me estaba diciendo ¡Esto es tatuaje! ¡Esto lo ha hecho Citra! ¡Citra! Y dice Yo no sabía que tenía Una hermana psicópata Y aparte Ha dicho Le voy a tener que volar La cabeza A mi propia hermana Veremos a ver Si cuando llegamos nosotros No está También Vas Eh Justamente Debajo nuestra Está pasando un coche O ha pasado un coche Que no sabemos Si es de enemigo O de no enemigo Venga Ahora vamos a Buscar No Vamos a seguir Porque Vamos a seguir Un pelín más Porque está cerca De la torre de radio Vamos a ir A por los ciervos Vamos a conseguir Un par de ciervos Muy bien Esta era Esta de aquí abajo Me suena mucho Ah Ostras El aterrizaje Ostras Espérate Espérate Que yo no sé aterrizar Con esto Tío Bueno Chicos Ya sabéis Como Ya sabéis Como no aterrizar Vale Bueno va No En verdad En verdad Ahora lo que sabía Es como se aterriza Sabéis Pero Es dándole a la E Antes Pero claro Que también hay que tener Un poquito de división De no aterrizar Junto con los enemigos Al lado Vamos Que sería un detalle Porque yo lo he hecho Mal Mal Bien Ciervos Ah por cierto Ya con los tiros Pues seguro que Seguro que lo he Espantado un poco ¿No? ¿Dónde hay ciervos? ¿Dónde hay ciervos? Veo muchas plantas Y escucho Tigre Vale Eso era una planta También Es que me había acojonado Porque yo digo eso Que parecía un dragón De cómodo Se supone que tienen Que estar por aquí Ciervos Que sí Tú no te preocupes Que yo ahora iré a por Citra Tú no te preocupes por eso Si ahora mismo Me has dicho Explorar a la isla Pues simplemente Ah Me han cambiado Me han cambiado O sea En serio Me estás diciendo Que mi pedazo De francotirador Me lo has cambiado Por una pipa De tres al cuarto Tío Muy bien No ¡Ah! ¡Uy! ¡Cómo corre! ¡Ah! No tío En serio En serio Me estás diciendo Que Recarga Vale Es que ahí Hay un tigre Vamos a coger Este ciervo Pero Tiene que haber Por ahí algún tigre Porque lo hemos escuchado Lo hemos escuchado Lo hemos escuchado Eh, ¿pero esto quién es? Vamos a ver Otro ciervo Me hace falta otro ciervo ¿Dónde están los ciervos? Estoy gastando balas Joder Ahí hay Ah, ¿no? Joder No Sí, vale, vale Ya se ha quedado recargado Tío Justamente me he movido Es que me he movido En el último segundo Y esto Y el juego es que La verdad es que En ese aspecto Eso sí que me ha molestado Ostras Mira, ahí tengo un ciervo bien Ahí tengo un ciervo No tengo un ciervo Más cerquita ¿Dónde? ¿A quién? ¿Por qué? ¿A mí? Claro Jope, tío Las ganas que yo tengo Las ganas que tengo yo Puede mejorar Vale Hemos ganado otro punto de habilidad Por lo menos No estamos haciendo de oro Ahora mismo Para la Para comprar ahora El francotirador bueno Sí que tenemos dinero No, no 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 Te acerques A mí Ahí te hemos dejado Fichado Fichado Te hemos dejado Ahí fichado Yo por lo menos Ciervo ¿Importa usted Ahí está Tío, qué susto mami, tío Ahí Recupérate vida Nos llevamos la piel Del animal 8 Este Tío, no vamos a tener balas Tío, no vamos a tener balas Vamos a tenernos que ir A la quinta con chinchina Para volver a coger Toda la arma Adecuadamente Pero lo bueno es que ya Podríamos coger Yo que sé El arco El arco Si lo podríamos coger ya Joder, tío Si estaba aquí Era la delta, ¿no? O esto es otra La delta No, esta es la que yo he dejado aquí A ver ¿Cómo vamos de balas? ¿Cómo vamos? 30 balas Ah Sí, ahora apareces por aquí Ahora hay 50 ciervos No te fastidia, tío Tío Tío, qué pollo Tío, no me gustan los tigres Tío, no me gustan los tigres Tío, no me gustan los tigres No me gustan los tigres Tío, está muy cerca Tío, está cerquísima Tío, está cerquísima Yo me subo por aquí Vamos a ver ¿Dónde apoya esta? Tío, tiene que estar muy No, lo escucho Pero no lo veo Y estoy acojonado ¿Dónde está? ¿Está? ¿Es este? Está aquí ¿Vale? ¿Es este? Vale, sí Guay Venga Vamos a ver si nos lo cargamos Total, para las 30 balas que tengo Ahí está Tío, tío En serio No me disparéis Que estoy intentando matar aquí Una cosa más grande que vosotros Joder Ahí está Venga Venid, pero venid aquí Me voy a curar Joder, tío Cómo se me está complicando La misión La misión más chorra de todas La que menos tiene que ver con la La misión que menos tiene que ver Con realmente el juego, tío Y lo voy a ver Lo estoy pasando peor que nunca Vamos a ver El ala delta No podría haber caído en otro lado, tío Ven aquí Dame el El de jaguar Ah, no El de jaguar El leopardo Otro Del ciervo Y Este Hiervo Bien A ver, chicos Vamos a hacer las cosas bien No tengo No tengo No me quedan balas Y no vamos a ir a un campamento Con 8 balas Con 32 balas No vamos a hacerlo, ¿vale? No lo vamos a hacer Hemos llegado hasta aquí Nuestro objetivo es llegar aquí Pero podemos llegar primero A los jardines de los mosquitos Cargamos aquí Y nos vamos a esta base Eso es lo que vamos a hacer ¿Viaje rápido? Sí Y menos mal que está cerca, ¿sabes? Porque a lo mejor nos podríamos haber ido A la conchinchina Nada más que para conseguir eso Venga, vamos a vender las cosas que son Estúpidas Que son Pues son bastantes Son casi 300 pavos Y Vamos a comprar algo Munición Sí y no 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 vamos a comprar ahora mismo munición Vamos a comprar Rifle de asalto No Tampoco El francotirador Compramos el bueno Porque el Este Compramos el bueno, ¿verdad que sí? Sí, no Sí ¿Compramos el bueno? Sí, lo compramos ¿Ves? Y tiene accesorios Que eso es lo que yo quiero Y lo vamos a poner Aquí En el primero Personalizar Por supuesto ¿Ves? Silenciador 400 ¿Lo ponemos? Sí Ahora Ahora la cosa está en decir ¿Ves? Ahora me tocan las narices Porque realmente Ahora no quiero el arco Ahora no quiero el arco Porque ya con el silenciador Ya todo esto ya cambia Ahora Igualmente Vamos a comprar Eh Vamos a comprar la munición Ahora ya si me interesa Son 64 Lo aceptamos Eh Nos salimos fuera El escape No, escape no Bueno, vale Ya me entiendes tú Granada Déjame en paz Muy bien Venga Ahora sí que sí Creación Mochila Pistolera Pistolera de armas Pistolera reforzada Ya la tenemos Vale, ahora ya Ya sí que tenemos para tres Y ahora vamos a comprar El arco Es que yo creo que esto Esto ya lo hemos hecho ¿Eh? Yo no sé por qué El arco Venga, este ¿Ves? Sí Sí que lo habíamos puesto Tío ¿Eh? Con el equipado Venga, sí Equipado ¿Dónde? En el tres Yo esto lo había hecho Yo esto yo lo recuerdo Que lo he hecho Yo no sé dónde Pero yo lo he hecho Vale, y ahora yo si Hago el uno Tengo un francotirador guapo El dos la metralleta Y en el tres Tengo el arco Vale, bien Ahora sí Lo siguiente que vamos a mejorar Eh Y tengo todas las balas necesarias Y demás, ¿no? Esto es muy poco, tío Muy poquitas balas Esto tiene Esto tiene muy pocas balas Pero bueno, ya está Vamos a ingeniéndolas así Y está lloviendo Ponemos el número dos Que tenemos cero balas Tío, que me Es decir, que tenemos Tío, vamos a ver Tú cuando a mí me hablas De recargar ¿Te refieres nada más Que al arma principal? ¿O qué O qué es lo que me estás diciendo Tú a mí? Si me dices cero Es que es cero No, ah Que no se Ah Que tengo fondo insuficiente Eso ya me encaja algo más Vale, vale, vale Eso sí me lo creo Vale, vale Que es por los fondos Vale Pero los fondos Los podemos solucionar Sabiendo que aquí tenemos tres Aquí tenemos diez balas Bueno, yo creo Que lo podemos intentar Yo creo que lo vamos a intentar Vamos a meternos aquí En el campamento este Vamos a coger Las flechas mismo No Por aquí mismo ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora ya que tenemos el francotirador Lo vamos a intentar hacer A la distancia Tío, creo que es muy llamativo Llegar por aquí Por ahí con el barco Tío Vamos a ver Vamos acercando un pelín más Porque estaba en mitad de una isla Nos vamos a acercar por detrás De la isla Y es que en verdad Es que aquí Poco vamos a poner francotirera ¿Sabes? Porque es que la isla Es súper mega enana Ahora Y si matamos Y si intentamos matar Lo máximo posible Con el Con el arco, tío ¿Sería posible? Vamos a intentarlo Mira, ahí ya tenemos uno Que es el francotirador Este lo vamos a eliminar Este es de quieto, anda Ahí Estate quieto, anda Ahí está Ahí está ¿Habéis visto? ¿Habéis visto que ha muerto? Pues ha muerto Uy Otro ha muerto Uy Otro ha muerto Y la polla Me ha asustado Un montón ¡Ah! ¿Dónde hay otro más? Tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Me ha matado a mí? ¿El puto? ¡Ah! En serio Me ha cargado Prácticamente A todo el campamento Y viene Un maldito Yo no me acuerdo Ni lo que era, tío Tío ¿En serio? ¡Qué mala suerte! ¡Dios mío! ¡Qué mala suerte! ¡Míralo! Ahí está Correteando ¡Tío! Volvamos a tener Las 10 balas ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Tío! 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 Podría haberle disparado A lo mejor con el francotirador Pero es que el francotirador También es que es muy lento Pero si es que gastamos Todas las municiones Nada más que Si es que hay que gastarle Un cargador entero Al bicho, tío Si es una barbaridad A meao Y tú a cadáver Tú iguales a cadáver ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte he tenido! Si es que ha ido a buscarme Si es que ha dicho Aquí huele a carne fresca No, no En vez de ayudarme el animal Lo que ha hecho ha sido Joderme vivo ¡Qué suerte, tío! He tenido una suerte terrible Yo creo que me faltan ya Los de los muelles Ya está Muerto Hemos recuperado otro Otro campamento Y en esta ocasión Lo hemos conseguido Nada más que con las flechas Vamos a conseguir ¡Oh! Tío Pero, tío Pero, bueno Es que no habéis ahí No tenéis bocina, tío No tenéis No teníais vosotros Al otro lado Donde aterrizar, tío Justo encima del cuerpo Que yo estaba saqueando No Vamos Mira 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 Playa Playa para que vosotros Aterrizéis, tío Se va a follar Mantén para empujar Ahí está Y... Dar gracias Y dar gracias De que nos meto Vamos ¿Habéis visto Todos los que me he cargado? Pues, tenéis cuidado Me cago en la más, tío Qué suerte estoy teniendo yo Qué suerte estoy teniendo yo, macho Qué tal Coño Me habéis cabreado Pero que mucho Me habéis cabreado Pero que mucho Tío Qué coraje, tío No había otro lugar Donde aterrizas Que en mi puta cabeza Ahí está Muchas gracias Tío, en serio Vamos a... A curarnos un poco Vamos a conseguir De aquí arriba A este A registrarte Este A... A registrarte a ti también Y yo creo que ya no me falta nadie Si me falta alguien, tío Pues... Ajo y agua Vamos a conseguir Toda la munición Otra vez Hay algo aquí interesante Esto La caja esta Vale Seguimos Munición Ahora ya sí que tenemos Tenemos 1300 Vamos a ver si podemos vender algo Venta rápida 22 No vamos a conseguir Munición 104 Pues conseguimos 104 Ya está No pasa nada Y... Nos hemos quedado otra vez Sin munición Esto está a tope Esto tiene 75 Y esto tiene 10 Me sirve Para lo que vamos a hacer ahora A continuación Me sirve Porque lo único que vamos a hacer Va a ser Irnos al... A la torre A la torre Y a ver que desbloqueamos Eh... A... Ahora sí que voy a coger No ha trabajado Si te ocuparas de la lista Del cabrón de anuncios Nos ayudarías bastante Sí Después de atropellarme Estuve exigiendo Anda Vamos De hecho Yo creo que esto Es un puerto de atraque Pues no Vosotros no atracáis ahí Vosotros eh En mi cabeza Si es que sois más listos Vosotros Ay... Bien Qué guapo Tío Me gusta muchísimo Ir con el arco Y con la flecha ¿Sabes? Porque la verdad es que Es súper Silencioso Y es preciso Y aparte que me gustan Mucho los juegos En los que tienes que tener Un poquito en cuenta Lo que viene siendo La parábola De la flecha Porque Que no es donde apuntas Va como si fuesen las balas Sino que encima Tienes que ir controlando Un poco la distancia A la que se encuentra el enemigo Para poderle pegar bien Entonces me disfruto muchísimo Cuando le... Cuando intento apuntarle a la cabeza Y le doy en la cabeza Es que lo disfruto Lo gozo muchísimo Tío Es una experiencia Que os lo recomiendo ¿Sabes? Por lo menos yo creo que Este tipo de juegos Más bien Intentan No me gustan Los... ¿Qué es eso? Eso es un... Un coleguilla Un coleguilla nuestro ¿No? Pero es que no me ha molado No me ha molado nada Como ha sonado Lo otro Estoy acojonado Estoy acojonado ¡Ostras! Nah, es un dragón Es un dragón Sigue conmigo ¡Eh! Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre No, 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 corre, corre Corre Jason Corre Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tío, a ver ¿Ahora con cuántas balas me he quedado yo? Con siete No está mal No está mal, no está mal Tío Que acabo de matar a dos de tus colegas, tío Acabo de matar a dos de tus colegas, tío Es que soy cuatro Yo descubrí los dragones de cómodo aquí en este juego, tío Yo no sabía que se llamaban así Y mucho menos que eran venenosos No sé si eso lo descubrí aquí o lo descubrí en el zoológico ya cuando los vi Vamos a ver, ¿dónde está la antena? ¿Se ve desde aquí? No, 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 ¿verdad? Tío, ¿tan lejos está? Ya ves que sí está lejos, está detrás de esa montaña Tío, pues en ese campamento de ahí abajo tenemos que conseguir Que espérate, el campamento este de aquí abajo es donde tiene No, tío, está lejísimo, está lejísimo Si estoy yo aquí Tenemos que ir a por este coche Vamos a tener que ir a por este coche Y tenemos que venirnos por aquí Venga, vamos a ver si nos encontramos con nuestro coche un poco más en la dirección que nosotros tenemos A nosotros no interese Tío No me molan los dragones Bien Sigue corriendo, anda No, espérate, espérate Para lo que queda, bájate por aquí Con cuidado Cruzamos el río Y a ver si por aquí encontramos un coche Ah, este es el aserradero Este aquí, aquí habíamos ido En las partidas anteriores Porque era como un arsenal Que aquí teníamos que hacer explotar Las armas Este es el aserradero Vale, vale, vale Ahora hay ciervos por todos lados No te fastidies a ti Pues aquí en el aserradero debería haber Un coche No hay coche ¿Cuál? ¿Moto? Uy ¿Eso es un enemigo? Pero si esto está rodeado de enemigos ¿Qué pollas pasa? Pero tío, que lo habíamos limpiado Oh, oh Viene un coche ¡Eh! ¡Colega! ¡Vení aquí, colega! Bájalo, anda Bájalo Coño, que van a hacer algo, tío En todo el juego Voy a ver por primera vez Que hacen algo Ala Os he ayudado, eh A robar el coche Ala No, no He echado un poquito de para atrás Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, hermano Ahí Por si las moscas Por si las moscas Nuestros colegas tenían intenciones De huir de la batalla Yo he evitado esa tentación Que vayan a la pata, si quieren Eh... Continuamos por el sendero Por aquí abajo Ahí lo hemos dejado ahí tirado A los pobre chicos Uy, perdón Uy, perdón A ver, yo siempre estoy ayudando, eh Siempre Que no se diga ¿Dónde está? Es por... Es por... 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 No, esa es la misión Y ahí está la torre Vale, perfecto Ahí está la torre Ahora ya sé que la veo Yo es que antes había visto otra Y digo, ah, esa tiene que ser Pero no Es que esta está... Esta está bastante Pero bastante, bastante, bastante Más lejos Por aquí ¿Qué cojones tienen los todoterrenos estos? Sí señor Hasta la misma puerta A ver Ahora hay que tener cuidado Con los que escuchamos Porque normalmente Por aquí Ya vimos el otro día Que había dragones de cómodo Pero lo que a mí me asustaba No es que me asuste más Simplemente que es más incómodo Las culebras, tío Las culebrillas esas Y a partir de aquí Ya es solamente Ya es romperse la cabeza Para saber cómo Cómo vamos a subir Pero es que Es que hay veces Que se colocan los animales Ahí abajo Y... Y... Y la verdad es que No es agradable No es agradable Eh... ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? Hola ¿Por dónde subo? Hemos subido por aquí ¿Qué pretendía? Oh Lo siento No me había dado cuenta De que había disparado Una flecha Vaya, hombre No era mi intención Lo juro Olé Por aquí 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 está Para esto Para atrapar Por aquí Venga David, qué vértigo, ¿no? Sobre todo es que La estructura Es que están súper bien Súper bien Bien, bien, bien Bien mantenidas Al estilo Bass Están tan mantenidas Como su locura Vamos Ahora sí Están tan mantenidas Como su locura Vamos a coger Lo que hay aquí Ficha de póker No hay otra caja más No, no Venga Pues conseguimos Interactuar Una nueva torre Desbloqueada Vamos a ver Las armas Que nos desbloquean Y Bueno, ya lo de las miras Terascópicas y demás Eso ya lo hemos descubierto Eso ya me da lo mismo Ahora lo que me interesa Es tener dinero 5 de 18 Chicos Ostras Esto es un zorrillo, ¿no? Templo de Citra Vale Lanza llama gratis El subfusil Y la escopeta Y una escopeta También gratis Vale, perfecto Esos son cerdos No me interesan los cerdos Ahora mismo Chicos, pues Vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí Esta misión Que ya sabéis Que lo habíamos Lo habíamos dicho Desde el principio Que no vamos a hacer La misión principal Sino que íbamos a hacer Un asalto hilo de la torre Y punto, ¿vale? Pues chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Un pelín más aburrido Lo he intentado hacer Más entretenido Y En el siguiente capítulo Nos vamos para ver a Citra A ver si nos lo permite ¿Vale? Venga chicos Hasta luego Vamos a ver si nos lo haremos